Otro tiroteo dejó a un hombre con un balazo en una pierna frente a una tienda 7-Eleven en el área de Bali Glen, en el Valle de San Fernando. Por lo que nos enlazamos con Viviana Zarrade en el lugar de los hechos y nos amplía. Viviana, ¿cómo se produjo la balacera? ¿Qué más se sabe al momento? Adelante. Gracias Priscila Bel, muy buenas noches. Al momento se desconoce cuál fue el motivo de esta balacera, pero sí sabemos que se trata de un sospechoso latino, sin embargo las autoridades no lo tienen identificado hasta el momento. Lo que sabemos es que una persona indigente, también descrita como latina, recibió varios impactos de bala. Uno de ellos lo hirió en la pierna, causando que casi se desangrara de muerte. Como usted puede observar, dejó un rastro de sangre de unos 60 pies hasta que finalmente a las 7.45 llegaron las autoridades y lograron darle primeros auxilios y este hombre fue trasladado a un hospital. Noticias 72 habló con un testigo que vio a la víctima desangrándose y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Fue cuando vi que había mucha sangre tirada ahí en el pasillo y ya me salí y me asomé en la puerta del estudio y ahí había alguien ahí gritando que estaba sangrando y había mucha gente ahí ya encima de él, le estaban auxiliando a él. Esto ocurrió en la intersección del boulevard Laurel Canyon y la calle Oxnard. Al momento las autoridades siguen investigando, están recopilando también video de vigilancia y es importante recalcar que tan solo hace 15 días ocurrió otro asesinato a tan solo pies de donde esta persona casi pierde la vida. La policía nos dijo hace pocos minutos que el sospechoso habría utilizado una pistola 9 milímetros. Así que si usted tiene información de esta balacera, comuníquese con las autoridades del área. Este es mi informe desde North Hollywood. Regreso con ustedes al estudio. Viviana Zarrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias Viviana, buenas noches.